Acabo de decir que a un gobierno se le castiga si no gobierna. Y este gobierno gobierna, utiliza los recursos para ayudar a la gente a la economía productiva y a proyectar este país hacia el futuro y practica con las dos herramientas imprescindibles de la política que es el diálogo y el entendimiento, practica sus políticas y practica la forma de sacar adelante estas medidas. Y lo he dicho muchas veces también en esta tribuna. ¿Hemos pactado con Bildu subir las pensiones? Sí. ¿Por qué? Porque el Partido Popular no quería. ¿Dejamos a los pensionistas sin subir a las pensiones? ¿Hemos pactado con Bildu el ingreso mínimo vital? Sí. ¿Por qué? Porque el Partido Popular votaba en contra. ¿Dejamos a las familias, más de un millón de familias, que hoy están percibiendo ese ingreso sin ningún recurso? El gobierno no está para estar cómodo. Está para hacer lo que hay que hacer en momentos de dificultad y este lo está haciendo. Gracias. Gracias.